Música Buenas noches, usted también presente con todos sus funcionarios acompañando este cierre ¿Cómo ha vivido el municipio este emprendimiento que a pesar de la pandemia se pudo lograr el objetivo? Y es lindo, ustedes lo pueden palpar, lo pueden ver, uno por ahí cuando dice vamos a una actividad de esta y que están involucrados los niños es seguro que no falla, es decir, hacer tipo camping como lo vienen haciendo con actividad deportiva, de grupo que estén niños del fuerte, arroyito y la curva, de todo lo que significa distintos sectores recién un niño del barrio IPB, de la calle Quintela, es decir, estas cosas nos dan mucha alegría, mucha satisfacción y agradecerle a los medios que pueden transmitir, ojalá que el próximo año podamos salir de esta situación que por ahí pensando un tiempo atrás parece imposible, hoy lo estamos haciendo Alejandra es una peleadora, una luchadora en este sentido los protocolos por ahí son rigurosos en muchas cuestiones pero ver un niño feliz o practicando una actividad deportiva para nosotros no tiene precio es decir, por eso también María José, un grupo importante del Ejecutivo y concejales están acompañando porque esto también tiene que ver con el compromiso del gobierno ¿Por qué en el hecho de las bases del trabajo de este municipio apostar a la niñez? y porque los dos extremos, niñez y ancianidad, son las dos franjas que cualquier comunidad debe tener presente atendida, cuidada, porque de un lado está la experiencia, están los sentimientos, los consejeros y en esto está la expectativa de cualquier comunidad los que estamos en una franja media, sin duda que estas cosas, poder hacer este tipo de acciones, actividades nos da una satisfacción enorme y ser parte de una ciudad como la nuestra donde más allá de que puedan existir muchas cosas por hacer tenemos un gran potencial y bueno, apostar a nuestro joven, al deporte, a la cultura es el mensaje que cualquier gobierno, cualquier gobernante en nuestro lugar yo creo que cualquier rodillutense lo estaría haciendo y por eso estar agradecido de poder continuar acciones que se venían haciendo desde hace tiempo desde cuando se construyó el polideportivo, que fue esa la idea y abrir el polideportivo a los distintos sectores fue nuestra propuesta de gobierno y trabajar por los jóvenes y los niños es el gran desafío de nuestra gestión y de cualquier gestión A pesar de, como usted decía, de la rigurosidad del protocolo, del sanitario y del cuidado ¿qué balance les queda? ¿qué aprendizaje les deja también quizás para redoblar los desafíos para un próximo ciclo? Y esto hace a cuidarse, a tomar conciencia Ayer tuvimos la llegada de chicos de una escuela secundaria, de Bariloche en el cual muchos casos dieron positivo Bueno, esto pone en alerta a la ciudad por eso también que los medios podamos retransmitir el mensaje de cuidarse porque en cada casa de los chicos que han venido de viaje, de fin de curso hay un abuelo, un papá que corre riesgo entonces también esto tiene que ver con la responsabilidad La escena o el escenario que ha montado la pandemia ha cambiado todos los ejes es decir, que uno pueda repensar o no pueda haber imaginado anteriormente por eso yo creo que el mensaje debe ser, no solamente del gobierno sino de cada una de las personas que integramos la comunidad cuidarse como primera medida y compartir con los protocolos respetando los protocolos mínimos sabemos que en los más jóvenes el riesgo es menor pero el riesgo de contagiar está entonces también tenemos la suerte de que en el día de ayer estuvimos vacunando en el hogar de ancianos es decir, todo Arroyito está dentro de las primeras en San Justo después de San Francisco que es la cabecera que ha recibido vacuna y también tiene que ver con el trabajo que se viene haciendo con todo lo armado toda la estructura que se ha armado en el salón parroquial bueno, entonces vamos a llegar al final de esta semana con más de 400 personas vacunadas en la ciudad que es muy poco pero comparado con el resto es decir, es un logro importante bueno, ojalá que a medida que van llegando vacunas al país Arroyito pueda ir armando toda la protección necesaria en lo que tiene que ver con los sanitarios ese es el anhelo y va a ser nuestro primer desafío nuestra primera opción cuidar la salud de los vecinos cuidar la salud gracias 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 gracias